Baguera, la leona que permanecía en piscicultura de El Cadillal, fue trasladada momentáneamente y en tránsito hacia la reserva fitozoológica del Instituto Carlos Pellegrini en San Pedro de Colalao. El traslado se hizo en la mañana del martes. Baguera ni siquiera fue sedada para realizar el viaje. Fue llevada en una jaula de transporte hasta San Pedro. Allí, según se confirmó, permanecerá en una jaula especialmente diseñada y ubicada para que no tenga contacto con el público. Así estará hasta tanto sea trasladada al exterior. Y bueno, la situación se ha estirado demasiado. Los vecinos de El Cadillal, con toda razón, desde el temor, desde la preocupación, desde la problemática que significan los rugidos de este animal, me levantan firma pidiéndome que por favor la retire de allí. Bueno, de allí es que se empieza a considerar la posibilidad de trasladarla, en función de lo que me dice Fauna Nación, al Instituto, a la reserva fitozoológica del Instituto Carlos Pellegrini, que está conceptuada por ellos como una de las 10 instituciones animalistas que mejor hacen las cosas, entonces me sugieren. Y para mi agrado, cuento con el apoyo de la gente del Instituto Carlos Pellegrini, que me la recibe en tránsito a sabiendas de que esto es transitorio hasta que le consigamos su destino final, que es el que todos deseamos, que esta historia termine de la mejor manera posible. El responsable del área comentó cuáles son las gestiones que se hicieron, tanto en un santuario de Colorado, Estados Unidos, como en uno de Brasil. Bueno, Brasil hablaba de entre 30 y 60 días. Otra última comunicación fue un poco más optimista, entonces, bueno, va variando en función de... Ustedes saben que todas las gestiones estas no son de un día para el otro, pero yo creo que en 45 días, 60 días, esto debería ser finalizado. El titular de la dirección de Flora y Fauna agradeció a las autoridades del Instituto Carlos Pellegrini por la colaboración prestada, a la vez que manifestó que es difamado permanentemente en las redes sociales. Hay un montón de falacias dando vueltas, de tasaciones, de ventas, de que no se han hecho los... Están a disposición en la Córdoba 1039, en donde está mi despacho, la documentación que acredita que estamos absolutamente listos, desde nuestro lado, para exportarla en cuanto sea real la posibilidad. Ojalá esto aclare que, lejos de estar en contra del animal, estamos muy comprometidos con la causa de procurarle lo mejor, y se han hecho y se siguen haciendo todos los esfuerzos desde la provincia, de manera responsable, de nuevo. Ojalá cuando los vea la próxima vez, sea para darle la excelente noticia de que ya está en su nuevo hogar.